Soy estudiante de la carrera de fisioterapia en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La fisioterapia se encarga de rehabilitar, readaptar, reeducar cualquier padecimiento en cualquier ámbito. La fisioterapia tiene ramas neurológicas, geriátricas, pediátricas, en el área del deporte y más. Gracias a las prácticas que tenemos desde el primer año, tenemos un contacto más directo y real sobre nuestra carrera, lo que nos permite mejorar la comunicación entre nuestros pacientes y tener un mejor conocimiento de todas las áreas en las que podemos intervenir. Si te gustó esta carrera, te invito a que consultes nuestra oferta educativa.